TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Casanare se encuentra liderando la aprobación de proyectos de inversión con cargo a las distintas fuentes de recursos del Sistema General de Regalías para el Bienio 2017-2018. En efecto, la Gobernación de Casanare a la fecha ha aprobado proyectos para el Bienio 2017-2018, que incluye los recursos por asignaciones directas, Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Ciencia y Tecnología. Estos proyectos de inversión que se han aprobado ante los OCAD Departamental y Regional se han destinado para la financiación de las principales prioridades del Plan de Desarrollo del Departamento, Casanare con paso firme 2016-2019, y con beneficio para las comunidades y los distintos municipios del Departamento, en atención a las necesidades de vías, vivienda, servicios públicos, TIC e inclusión social. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social.